La Perla del Pacífico acogió de gran manera al candidato al Senado de la República, Berner Zambrano, aplaudiendo las propuestas de renovación para la costa. Muy emocionado, he tenido la oportunidad de recibir el respaldo de este grupo político, de un equipo político que orienta nuestro amigo Eber Castillo, que viene acompañándome cinco periodos que he propuesto mi nombre para llegar a la Cámara de Representantes y esta es la mejor reunión que he podido asistir en esos 20 años que he recibido el respaldo. Este grupo político llegó a brindarme el respaldo en el 98 y llegó para quedarse con Berner Zambrano, pero porque hemos estado muy pendientes de la costa, hemos estado muy pendientes de Tumaco. El parlamentario cuenta con el conocimiento necesario para gestionar recursos ante el gobierno nacional y hacer de Tumaco un distrito turístico de gran proyección. Siempre hemos estado respondiéndole, no solamente al equipo, sino a la costa pacífica, arrancándole al gobierno, como decimos, arrancándole al gobierno los recursos que necesita Tumaco. Ya logramos el acuerdo con las FARC, pero si queremos que no se conforme otro grupo político, de ahora en adelante lo que tenemos que es fortalecer la educación, que sea una costa más educada, fortalecer la salud que es de mala calidad. Tenemos que inyectarle más recursos para programas de familias en acción, programas de ser pilo paga, programas del adulto mayor, programas de jóvenes en acción. Arrancarle al gobierno de esos recursos de la guerra que haya mayor inversión en obras de infraestructura. De tal manera que si no queremos que vuelva a ocurrir otra guerrilla, es el desarrollo de la costa pacífica. Y por su parte las miles de personas que asistieron a esa reunión en la ciudad de Tumaco, coreaban su nombre al Senado. Y aplaudieron que Werner Zambrano luche por la ley que dará cárcel a los violadores de niños y apoyaron masivamente su propuesta.